El Secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, confirmó, con base en reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, la llegada de la variante Delta del coronavirus a este departamento. De acuerdo a los estudios de vigilancia genómica liderados por el Instituto Nacional de Salud, desde la Secretaría de Salud Departamental confirmamos la circulación de la variante Delta del COVID-19 en el departamento. Según las autoridades de salud, se trata de un ciudadano ya recuperado de 52 años de edad con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y quien habría sido contagiado por familiares suyos provenientes de otros lugares del mundo. Se trata de un hombre de 52 años que reside en la ciudad de Bucaramanga y actualmente se reporta como recuperado. La variante Delta del coronavirus fue detectada en la India a finales del año 2020 y la Organización Mundial de la Salud estima que es un 60% más contagiosa en comparación con los otros virus de la pandemia del COVID-19. Esta variante impacta principalmente a la población que no se ha vacunado y puede presentar manifestaciones clínicas más complejas en personas con comorbilidades. Se hace el llamado entonces a la comunidad a reforzar las medidas de autocuidado contra la infección. Gracias por ver el video.